Buenas tardes niños y niñas, ya estamos en el video número 2 para dar solución al problema que está pendiente. Lo que vamos a hacer básicamente pues será jugar con estos números, con estas letras, hay que encontrar el valor de Y. Y para eso lo primero que tenemos que hacer será quitar los paréntesis. Y para quitarlos pues vamos a utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la suma. Esto en palabras simples quiere decir tomar este 2 tercios y multiplicarlo por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Así que vamos a hacerlo primeramente. Como es una multiplicación de fracciones, recuerden que se multiplica de manera directa numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Así que tenemos la multiplicación de los numeradores que en este caso son 2 por 4 que es igual a 8. Y 3 por 5 que es igual a 15. Y agregamos la Y más, multiplicamos 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. Solamente que es de los sextos vamos a aprovechar para simplificarlo. Le vamos a sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Esto lo hacemos para no trabajar con números tan grandes. Entonces nos queda como 1 tercio y esto es igual a mismo procedimiento con el lado derecho de la igualdad. 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. Nos quedaría 2 sextos pero es el mismo caso que aquí. Entonces podemos simplificarlo directamente como 1 tercio. Y es Y menos 2 por 3, 6 y 3 por 5, 15. Con eso acabamos de simplificar un poco más la ecuación. Lo que hicimos fue quitar los paréntesis. Ahora pues vamos a dejar todas las letras de un solo lado y todos los números de otro lado para poder continuar con el despeje. Lo primero que haremos será quitar un tercio del lado izquierdo de la igualdad y también quitaremos un tercio del lado derecho de la igualdad. Quitar un tercio del despejo de la igualdad es muy sencillo porque simplemente lo eliminamos. Vean, 8 quinceavos. Este un tercio pues es como si le restó un tercio pero ya no lo escribo porque es más número. Es escribir más números y basta con simplemente quitarlo siempre y cuando lo quitemos del otro lado de la igualdad. Solamente que quitarle un tercio a menos 6 quinceavos no resulta algo que podamos hacer, digamos, mentalmente tan sencillo. Así que lo que voy a hacer será reescribir la resta con color blanco de este lado. Entonces vamos a tener menos 6 quinceavos y debemos restarle un tercio. Como pueden ver esto se acaba de convertir en una suma de números negativos, por lo tanto el resultado va a ser un número negativo. Para hacer esta fracción multiplicamos los denominadores, 15 por 3, 45. Después multiplicamos el numerador del lado izquierdo con el denominador del lado derecho. En este caso una multiplicación cruzada para que sea más sencillo de entender. 6 por 3, 18, pero recuerden que este es negativo así que son menos 18. Este signo menos va a ir aquí que nos indica la resta y 15 por 1 son 15. Vean, es una suma de negativos en donde el denominador será igual a 45, simplemente lo pasamos. El numerador será negativo y hacemos la suma, 18 y 15, 18 y 10 son 28 y 5 son 33 quinceavos. Ahora vean, este 33, perdón, 33, 45avos. Este 33, 45avos lo podemos reducir dividiéndolo entre 3. Si dividimos 33 entre 3 nos queda 11 y si dividimos 45 entre 3 nos queda 15. Y no hay que olvidar que todo esto es negativo. Ahora sí, la resta de 6 quinceavos negativo con menos un tercio, porque estamos haciendo el despeje, es igual a menos 11 quinceavos. Vamos a escribir el resultado de nuestra ecuación. Entonces esto fue igual a un tercio de Y, que no se modificó, vean, menos la resta de lo que acabamos de hacer, que son 11 sobre 15. Vean como ya simplificamos bastante la ecuación. Ahora lo que yo voy a hacer es tomar este un tercio de Y y restarlo de este lado. Lo voy a eliminar, pero también tengo que restárselo a 8 quinceavos de Y. Así que nos va a quedar 8 quinceavos de Y menos un tercio de Y, igual a menos 11 sobre 15. Otra vez vamos a hacerlo con color blanco. Vamos a hacer esta cuenta. Tenemos 8 quinceavos. No voy a poner la Y, la voy a obviar, porque al final sabemos que podemos agregársela. 8 quinceavos menos un tercio. Todo en función de Y. Al final la escribimos. Hacemos las cuentas. Nuevamente, 15 por 3 son 45. 8 por 3 son 24. Signo negativo. 15 por 1 son 15. Esto va a ser igual. 24 menos 15 son 9. Sobre 45. Esto otra vez lo podemos simplificar. Con la tabla del 9. 9 por 1, 9. 9 por 5, 45. El resultado nos queda como un quinto. Vean, se sigue simplificando bastante. Entonces, ese resultado yo lo voy a re-inscribir en nuestra ecuación. Sabemos que todo esto, todo esto es igual a un quinto, un quinto de Y. Entonces, tenemos un quinto de Y igual a menos 11 sobre 15. Voy a continuar de este lado. Y pues de nada más nos queda despejar o quitar este un quinto. Lo voy a hacer igual que lo hicimos en el video pasado. Voy a intercambiar el numerador con el denominador. Y me quedaría como Y igual a menos 11 sobre 15. que multiplica a 5 sobre 1. Hacemos las cuentas. Y es igual. 11 por 5 son 55 negativos. Y 15 por 1 son 15. Entonces, yo puedo dividir 55 entre 5 y 15 entre 5. Bueno, de hecho ya lo hicimos. 55 entre 5. O sea, como resultado 11. Entonces, Y es igual a 11 negativos. Y 15 entre 5 es igual a 3. Por lo tanto, estos tres puntitos de aquí significan, por lo tanto, el lenguaje matemático. Por lo tanto, Y es igual a menos 11 tercios. Y si lo quisiéramos dejar como número decimal, que no se los recomiendo. Es más preciso trabajar siempre en fracciones. Y es igual a menos 3.666666 hasta infinito. Bueno, eso no es un número que nos funcione bastante cuando queremos hacer el diseño de alguna nave espacial. Por ejemplo, siempre es mejor trabajar en fracciones. Pero ahí están los dos resultados. Cualquiera de los dos es válido. Pero siempre les recomiendo trabajar los resultados como fracciones. Y pues bien, esto sería todo por este video. No vamos a hacer el problema número 2 y el problema número 3 por obvias razones de tiempo. Pero si se fijan, no fue algo complicado. Simplemente es practicar lo que ya sabemos. Y pues ponernos a jugar con estos números y letras, ¿no? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Y hasta aquí le vamos a dejar también en el tema de ecuaciones. Dentro de poco vamos a tener la siguiente evaluación. Tengan por seguro que van a venir problemas como estos. Porque pues vale la pena poder hacer este tipo de operaciones. Que no cualquiera lo hace además. Y pues esto será todo por este video. Y nos estaremos viendo mañana en los siguientes dos videos.